Para poner los flecos hay muchas formas de hacerlo, pero yo lo voy a hacer así. He cortado tiras de 37 centímetros, las doblamos por la mitad con la ayuda de un ganchillo en cada punto donde hace abajo la onda. Lo meto, lo saco por aquí y luego solo es meter como un nudo, no me acuerdo como se llama, pero este nudo tiene un nombre de macrame. Hoy es nudo, 37 centímetros, partidos por la mitad, en el siguiente punto metemos el ganchillo, cogemos, muy sencillo, esta es la forma más fácil de poner los flecos.